¡Titura en la silla! ¡Titura en la silla! ¡Combate! Hola, soy Adrián Pinkay, el sobrino de Michela Pinkay. Y quiero que Dios te bendiga a mi tía Michela mucho, 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 y que le vaya bien a la princesa del prime time, y la quiero con todo mi corazón. Un beso y un abrazo. Bueno, por las calles de la ciudad en busca de alguien que cante vallenato, porque le pienso dar una sorpresa a Michela Pinkay, ya que sé que te gusta muchísimo el vallenato. Por si acaso, amigo, 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 una pregunta, disculpe. ¿Usted por si acaso sabe cantar vallenato? No, aquí adentro. ¿Adentro? Ok, muchas gracias. Entonces seguimos en busca de quien pueda cantar algo de vallenato. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara, una canción linda, que llegara al alma. Por eso me tiene, de ti enamorado, lo como ni alegre, pero ahora romántico. Y que nos inspirara, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean mí, y que me acompañes de caricia. Que añoro tenerte aquí en mi valle, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita. De mujer bonita. ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo, Yonal! ¡Qué buen alcahuete que te has conseguido para esta noche! Escúchame, él estaba un poco nervioso, pero dijo, ¿sabes qué? Por mi tía lo voy a hacer. Y se lo respiró, créeme que hasta la letra de la canción se lo aprendió, pero estaba un poquito nervioso, tienen que entender. Es normal igual, es normal. Me dice que no es muy seguido, que está saliendo en televisión, pero va a salir, va a salir más. Esto me lo va a recordar toda la vida. ¡Adriancito! ¿Por qué no me habías contado nada? No sé. Me encantó. Y además a los chicos, al Grupo Mojino, muchísimas gracias, chicos. Y gracias, también ha sido tremenda sorpresa. Estaba ahí, escondido, allá atrás. ¡Qué lindo! Tenía como en las 5 de la tarde, escondido en Camerín. ¡Pobrecito! Sí, 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 pobre, pero no importa. Ahí lo dejaron ver con todo el pelito bien puesto. ¡Efectacular! Bueno, sonido hermoso. La verdad, ya no sé. Ya, ya, una, uno está mejor que el otro, yo no sé. Gracias a Dios, no tengo que elegir yo. Muchísimas gracias, chicos, por esto. Me encanta. Pero todavía seguimos con más sorpresa. Bueno, no más sorpresa, más sorpresa. Con más videos.